Esto al ser parte del programa de trabajo del señor alcalde está dado prioridad a uno. El costo de la obra va a ascender a unos 350 mil dólares. Se ha ejecutado la primera etapa ya, que es toda la cimentación, y tenemos previsto la siguiente fase, concluir con la obra, que vendría ya la estructura en sí, el techo y adecuaciones arquitectónicas para darle mayor funcionalidad a la cancha. Además, en esta etapa se prevé el acometimiento de un estudio eléctrico, de instalaciones eléctricas que nos van a servir tanto para la iluminación de la cancha, como a futuro se dejan ya las conexiones para el resto del parque. Ya tenemos la contrapartida municipal y el señor alcalde a través de la municipalidad está haciendo la gestión para el resto del proyecto que se ejecute en una sola fase más. Es decir, tendríamos la primera fase, la decimentación, que ya está ejecutada, y la segunda fase, con lo que sería ya la culminación de este proyecto. Los 350 mil dólares contempla todo el proyecto en género. Absolutamente, cimentación, la parte eléctrica y la parte civil de la cubierta. Ahora, ¿cuáles son las características de esta construcción? Para que tenga este costo, pues en primera instancia se hablaba de mucho menos cuando el señor alcalde a mí no lo había ofrecido. La cubierta no es la típica cubierta a dos aguas, como nosotros podemos ver en un mercado. Se generó este proyecto en vista de que va a ser en pleno centro de Girón, tiene que ser algo acogedor, tiene que ser llamativo, va a ser polifuncional, se podrá hacer uso de esto para eventos públicos, a diario servirá para el deporte. Entonces, en vista de eso, se pensó ya no en un modelo tradicional de cubierta. Esta es una cubierta sinusoidal, algo diferente, que va a ser muy llamativo. Por eso, esta razón es el incremento del costo. Pero yo creo que Girón se merece una estructura no convencional, una estructura de ese tipo, que los estudios están completos, la contraparte municipal está lista, que hablemos de alrededor de 100 mil dólares, los 50 mil dólares que ya se tienen invertidos en la cimentación, y la diferencia está para gestión. Sería muy aventurado darle una fecha de inicio, pero es prioridad número uno esta obra.